Hola, buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Cool Toys Latino con JC, con JC y el día de hoy vamos a hablar sobre un upgrade kit para Blitzwing de Studio Series. Así que este es un, bueno, no he hecho un review de Blitzwing, la verdad que tengo pendiente hacerlo y lo vamos a sacar, pero bueno, entonces este es un upgrade que mejora muchísimo su modo avión. Sí tiene un par de cositas, literal dos cositas para modo robot, pero en el modo aviones que le ayuda muchísimo más. Este es un modelo que a mí en lo personal me gusta muchísimo, sinceramente creo que levantaron el nivel a calidad áspero de The Blitzwing, después vino el Megatron de la primera película, que es todo plateado con pintura, una aplicación de pintura súper buena, aunque reutilizaron partes en el pecho del de la segunda en la saga de los Bayformers. Pero sí, entonces este no es el modelo original del avión, en la película, pero igual funciona. Bueno, algunas personas no les gusta porque dicen que en la parte de aquí abajo le notan que están los brazos. Sí, ahí se notan, aquí no le hemos puesto las piezas que trae esas bombas, que son semi huecas a un lado y al otro tienen esa forma. Las ponemos acá y eso la verdad que disimula mucho, para mí mejora bastante. Cómo se hace, mejor que Starscream y otros que muchos dicen que qué bien, pero el Starscream se le ve completo, el gran bloque, el cuadrado aquí, el cuerpo entero, ¿verdad? Pero igual funciona, entonces para mí funciona muy bien, porque si se ve de lado, igual no es que digamos, mirá si se le nota que le están colgando los brazos. No, solamente está ponerla acá y ponerle mucha gana, si se giran los puños, creo que igual se disimula bastante. Bueno, es que no estén ahí, vean, ahí están, pero funciona, funciona. Por la parte de atrás, bastante bueno. Y esto es lo que trae. Ahora, lo que hicieron, si ustedes se acercan a la película, él tenía muchísimos misiles y lo que ha sacado este upgrade kit es que trae dos pares. Esto que trae dos misiles cada uno. Podemos verlo con pintura blanca, le han aplicado pintura roja aquí al principio. O sea, la punta de los misiles. Esa es la parte y la parte de abajo. Entonces, súper bien, o sea, bien hecho, bien realizado. Y esto es muy durito, esto de hecho duele si se aprieta esta parte de acá. Entonces, estos van a ir hacia los lados, son dos de estos. Sustituyen las dos bombas por estas que están todas. No tiene ninguno de esos huecos feos. Y está en una pintura gris, clara. No es el mismo anterior, que es como un tipo ivory, vean, sino este sí es un gris, cual se ve mucho mejor. Y trae esto. Que van a ir al frente. Y estos también van a servir en su versión robot. Este es el arma, el accesorio que trae Blitzwing originalmente. Ustedes se recordarán en la película, cuando tiene esto y empieza a disparar y tira misiles. Aquí los misiles están pintados del mismo color que el resto del cañón. Ese gris metálico. Entonces, se pierde. Ahora, esta pieza misma, que va en modo de robo también, se añade acá. Entonces, se pone en esto y ahí queda. Entonces, ya se meja, se parece mucho más a la parte de la película. Cuando saque este rifle y tiene los dos misiles. Entonces, esto se ve fenomenal. Se ve muy, muy bien. Entonces, modo robot, este es como lo único que tiene. Y estos dos botoncitos. Son colores plateados metálicos. Y estos van a ir en el modo robot para cubrir unos detalles en el ala. Que en realidad, o sea, sí se ve bien. Pero no es ni que se desluzcan mucho. Entonces, a mí no me interesa. Lo que me interesa son los misiles. Por eso los compré. Es lo que les quiero enseñar. Entonces, vamos a quitar estos. Vamos a darle espacio. Intentar que esto sea lo más rápido posible. Que salga bien. Entonces, vamos a tomar esto que va a ir en ese huequito. Y ustedes ven ahí después de ese panel rojo. Ese pequeño orificio que está entre esa parte blanca y lo gris. Ahí justo. Entonces, se pone este huequito y se presiona. Y ahí queda. Vamos lo mismo del otro lado. Tomamos el otro. Ponemos en ese mini huequito. Y apretamos. Y miren la diferencia. O sea, de entrada. Se ve de frente. Ya se nota que tiene misiles. Se ve acá. Se nota que tiene misiles. Lo ponemos de este lado. El perfil tiene misiles. Acá tiene misiles. Acá abajo se nota muchísimo más. Entonces, es una mejora considerable. Pero no se detuvieron con eso. Entonces, ahora vamos a darle. Estos que van aquí. Entonces, van en esta parte de acá. Vamos a poner la llanta. Entonces, ahí tiene ese pequeño puerto. Y eso se va en ese agujerito. Y miren esto. O sea, ya Blitzwing se nota que está. O sea, como dicen. Vean, this means business. Este viene. No, usted sabe lo que viene. Miren ahí. Entonces, ya va con seis misiles. Se ve súper bien. Y vamos a completar dándole esto a sus bombas. Ponemos acá. Escuchad algunas personas que dicen. No, son los tanques de gasolina. No, que son bombas. Que sea lo que sean. Ya no son huecos. Entonces, ahora lo vemos bien acá. Miren qué bien se ve. Y lo mismo acá. Ya no tienen esos agujeros en esa parte. Así que, este es básicamente el upgrade kit. Donde lo que más. Sobre lo que mejor trabaja. Es el modo avión. Así que miren esa diferencia. Abismal. Súper, súper bien. Súper bien hechos. Con pintura. Y eso se agradece. Vamos a sacar entonces. La llantita esta. El tren de aterrizaje. Voy a dejarla ahí lista. Que queda donde corresponde. Y ahí está. El upgrade kit de Blitzwing. Que beneficia más que toda la parte. De avión. Cuídense un montón. Y sí, lo recomiendo. Sin duda alguna.